¡Campo! 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 Niña convencida Explícame Cosas de la vida En tu mundo la ilusión es la ley Es el juego que yo quiero aprender Y buscarás dormir de pie Bajo la luna Pinta de estrellas sobre el mar Y gritarás al mundo en medio de la noche Eres grande y todos tienen que escuchar Acerca de mi hija de mi vida Acerca de mi hija 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 Los hombros, rápidos, he dicho. Si me caigo, no hay ni problema. Si me caigo, no hay ni problema.